Hola, para poder hacer esta calavera vamos a utilizar una hoja de papel blanca tamaño carta Además, una regla y un lápiz Lo primero que vamos a hacer es obtener un cuadrado de nuestra hoja tamaño carta Ahora realiza los dobleces que vas a ver a continuación para que así finalmente podamos obtener nuestra calavera de papel Tomamos nuestra regla y nuestro lápiz y esta parte la vamos a dividir en 5 partes iguales para posteriormente doblarla Ahora recortamos los ojos y la nariz y lo pegamos a nuestra calavera O si deseas con un marcador negro también los puedes dibujar Ahora si deseas complementar tu calavera en mi página en Facebook te voy a dejar un esqueleto para que lo imprimas y así lo puedas unir a tu calavera de papel ¡Listo! Finalmente terminamos nuestra calavera Espero te haya gustado el tutorial, me serviría mucho que te suscribas, des like, comentes y lo agregues a favoritos Espero que tengas muchos éxitos haciendo tu calavera y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Listo! Ya terminamos nuestro empaque en forma de murciélago Aquí tenemos otro que habíamos hecho con antelación ¡Muchas gracias! ¡Listo!